Hola, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y apostadores de redes sociales. En esta mañana, en esta nueva jornada, tengo que hablarte de mi jugada millonaria. La última jugada millonaria del mes de marzo que llega con tres números de cuatro cifras sugeridos puntualmente para Astros y Dorados en Colombia. Una jugada que vas a conocer para que empieces a jugar a partir del día de hoy. La consigna es a ganar o a ganar con esta dinámica especial que vamos a estar entregando a nuestros apostadores en Colombia. Son tres números de cuatro cifras, muy atractivo, pero más atractivo aún que viene con regalo adicional. ¿De qué se trata? Para todos los que en este lunes participen, se inscriban, hagan su pedido, soliciten su jugada millonaria, vamos a estar obsequiando el estudio, el análisis que realiza la doctora Doña Ospina, que es el estudio del biorritmo, que te indica fechas claves a nivel de salud, dinero y amor. Entonces, tienes doble oportunidad de ganar. Por un lado, el tema del estudio del biorritmo, que te indica cuándo es mejor jugar al chance, cuándo vas a recibir dineros adicionales, cuándo son esas fechas claves importantes en tu vida, a nivel de salud, dinero y amor. Y fuera de eso, pues recibe la jugada millonaria. Estamos en una semana puntual para ganar, cerrando con broche de oro este mes de marzo y obviamente con esa expectativa enorme de obtener buenos resultados. Astros y Dorados son los sorteos favoritos. Ponte en contacto a partir de la publicación de nuestro programa a través de mi WhatsApp para que solicites información y medios de pago. Este es un día especial para ganar. Es un día especial para atrapar esa buena energía que hay en el ambiente. Arrancamos esta semana pisando fuerte, con tremendo regalo. Análisis de biorritmo y fuera de eso, nuestra jugada millonaria. Soy Miguel Salazar, este es mi WhatsApp, 313-709-000. Te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, mi mejor energía.